Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a conocer Isla Saona, en República Dominicana. Esta que es una de las islas más hermosas y más famosas del Caribe. Ya que aquí se filmaron diferentes películas, como por ejemplo, Piratas del Caribe. Es decir, en estas playas, en estos mares, estaba Jack Sparrow. Además, también la de Laguna Azul. La llegaron a ver, a mí la verdad es que me encantaba. Y algunos reality shows, como por ejemplo, Survivor, era bastante bueno. En fin, hoy en este video los voy a traer a que conozcan todo lo que se puede hacer en esta hermosa isla caribeña. Además, cómo se puede llegar y todo lo que hay que hacer para disfrutar. Así que les doy la bienvenida a Saona, en Dominicana. Y como dice Bad Bunny, en la guagua se queda el olor de tu perfume. Esta es una auténtica guagua de las islas caribeñas. Porque después de una hora de recorrido, hemos llegado a Bahia Jive. Que es esta localidad donde vamos a tomar ahora una embarcación para irnos a la isla. ¡Vámonos! Desde que uno se baja a esta isla, es toda una aventura. Envuelve este ambiente caribeño. Hace bastante calorcito, muy rico. Ideal para la isla. La gente va pasando. Se escucha de un lado el merengue. De otro lado reggaetón. De otro lado la bachatita. Y ahorita venimos llegando aquí a nuestro embarcadero. Para ya subirnos a nuestra isla. Este lugar está lleno de restaurancitos, barcitos y mucho más. Pero yo voy por mi embarcación, que está por acá. Bien, estoy de este lado con Melquial, que tiene una hermosa guacamaya. Venle estos colores. ¿Cómo le haces para que se quede aquí contigo? Porque ella puede volar si quiere, pero ¿cómo le haces? No, simplemente tratarla bien y se van encariñando contigo. Se enamoran de ti. ¡Ay, qué hermoso! Así como las personas. Si no está tan bien, más o menos nos enamoramos, ¿no? Sí. Y de este lado están todas las embarcaciones, que son las que nos llevan a la isla de Saona. Y bueno, realmente viene muchísima gente de este lugar. No pensé que vinieran tantos. Les recomiendo que el tour lo pueden comprar desde Punta Cana, así como yo lo hice. Me costó 55 dólares y es todo incluido. Transportación, un buffet, te llevan a la isla, a la piscina natural. Este tour se ve que va a estar espectacular. De igual manera, aquí en Vaya Ibe, si gustas, se pueden quedar a dormir en un hotelito. Pero bueno, si quieren venir de ida y regreso, este tour es lo máximo. Y ahora sí, estoy lista para subirme a mi embarcación. A ver, estos dos de acá me estaban imitando. ¿Cómo es que yo lo hacía? ¡Eh, eh, 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 eh! Sí, ¿eh? Igualitos, igualitos. Estas personas de Dominicana son lo máximo. Gente alegre, gente feliz. Véannos a dar una vuelta por todos los vientos de Dominicana, la isla más hermosa del Caribe. Así es. ¡Eso! Y aquí venimos ya en la embarcación. Yo me siento como una sardina. Venimos un poco llenitos, ¿verdad? Uno encima del otro. Pero bueno, ya aquí listos para irnos. Venimos de diferentes nacionalidades. Este recorrido se va a ver que va a estar muy bueno. Así que vámonos ya. ¡Vámonos! ¡Wow, familia! Quiero que por favor alguien venga y me pellizque. Díganme que no estoy soñando. ¿O qué es lo que estoy haciendo en este paraíso? Vean a dónde venimos llegando. ¡Wow! Este lugar está fantástico. Esta playa se llama Playa Palmillas y también se le conoce como Laguna Azul. Ya que aquí se filmó la película de Laguna Azul. Esto es la piscina natural de la que te hablan. Y ¡Wow! Aquí se ve súper bajito el nivel del agua. Dicen que es menos de un metro. Así que este color azulito se ve divino. Y yo ya estoy lista con el traje de baño puesto, alistándome ya para meterme a esta alberquita natural. Esta es una belleza. No pude esperar para nadar en estas ricas aguas. Así que vámonos ya. No me puedo echar clavada porque está muy bajito. Así que me voy por ahí atrás para bajar con cuidadito. Vénganse. Y ya nos metimos de este lado a Laguita. Y bueno, ¿qué les puedo contar? El Caribe es así. Sale el sol, empieza a llover, se vuelve a nublar. Pero aquí hay que disfrutar. Porque entre más bien la pasemos, más sale el solecito. Y como yo quiero pasarla bien, encontré de este lado a mi amigo, el de la felicidad. ¡Chéquense esto! Es un bar flotante en medio del Caribe. ¿Cómo te llamas, amigo? A mí me llaman Ales. ¿Ales? Mucho gusto. Vean a este hombre tan guapo. Vean este cabello. ¡Qué divino! Aquí tenemos tres tipos de bebidas, ¿verdad? Claro. Uno es ron con coca. La segunda, coca con ron. Y la tercera es cuba libre. Así que hay que escoger la que les guste más a uno. Yo pedí una ron con ron. Porque estoy en la isla del ron. ¡Y saluditos! ¡Dentro dominicano! ¡Qué belleza! Miren aquí, me encanta que me están dirigiendo. ¿Cómo tomar mi fotito? Me dice para la colita. Pon la manita. Tengo al fotógrafo estrella. Chicas, porque recuerden que lo importante también es la pose. Si no se pone con la panza de fuera, va a salir en la foto con la panza de fuera. Si no se pone alzando la pompita, metiendo la pancita, subiendo el pechito, como guilita, va a caer mucho más guapa. ¿Cómo está diciendo Francis? Y con un gran fotógrafo como Francis, vamos a salir guapísimas. Aquí en Iblos ahora, vean con el mejor, con Francis. Una buena bien. Mi amor, ¿cómo me pongo? Tú dime. Mira, ponte así, mira. ¿Cómo? ¡Ay, qué rico! A ver, así, mi amor. Ya saben, que pueden ver todas mis fotos en mis redes sociales. Aquí se las voy a dejar. ¡Qué deliciosa está esta agua! ¡Guau! Está súper calientita, muy rica. Y eso que yo estoy aquí en el mes de diciembre, prácticamente aquí es invierno, y esto mantiene la temperatura calientita. Pero este paisaje de palmeras del mar es único. Esto es el mar Caribe, esto es América, el continente más hermoso que puede existir. Yo soy feliz de ser mexicana, pero hoy les voy a decir una cosa. Estoy enamorada de dominicana. Ahora voy a ser meji-dominicana. ¡Me encanta! Además, algo que me gusta mucho es aquí la familia dominicana. Toda la gente que se dedica al turismo se ve que están muy bien organizados. Traen todas sus embarcaciones para que la gente venga a divertirse. Además, también que veo que de este lado hay una zona de barcitos. Me imagino que debe haber algún tipo de hoteles. Aquí para poder llegar tienes que hospedarte en Valleíbe, que bueno, también por lo que veo está muy lindo. Espero que en el siguiente viaje que haga dominicana poderme hospedar en esta zona de acá para venir a mostrarles todas esas playitas que están de este lado, que están divinas. Yo espero que ya me salga el sol, por favor, para que este mar, estos colores se vean aún mejor. Más caribeños, más tropicales. Continuando con el recorrido, acabamos de llegar a un lugar donde todo está lleno de estrellas de mar. Afortunadamente, ya no se permite entrar. Fueron como los turistas, venimos y las sacamos. Eso hace que ellas mueran. Entonces, solamente se pueden ver de lejos. Y todo lo que se ve aquí adentro, aquí abajo, está lleno de estrellas de mar. Si ustedes ven una, nunca la toquen, nunca la saquen, porque ellas mueren y hay que protegerlas. ¡Mírenlas! El ambiente que se van poniendo aquí en la embarcación es maravilloso. Aquí el punto es venir a pasarla bien y divertirse. Venir alegre, feliz, contento, que estamos de vacaciones, que estamos en el Caribe. Y como dice mi guía, frases. Así mismo. Tienes que platicarlo mucho de noche. Estoy aquí con mis amigas de Holanda. Y bueno, todos dedicaremos el sol. Ya les dije que si le hacemos la danza al sol, que si le bailamos puede salir. So girls, come to dance to the sun. Come on, dance more. No, no quieren bailar, dicen. Venga chicas, si no me sale, yo si le bailo. Chicas, solo tú te haces así. Mira, vean, así como platic. Uno, dos, tres. Y qué creen, familia, hemos llegado. Les doy la bienvenida a esta hermosa isla caribeña de República Dominicana que se llama Isla Saona. ¡Guau! Si a mí me dicen, Brenda piensa en una isla del Caribe, yo pienso en esto. En una playita de arena color blanca. Vean, esto parece como un talquito de aguas azules, aguas turquesas. Y para donde volteemos a ver, está lleno de estas hermosas palmeras. Aquí vamos a estar parados aproximadamente dos horas, donde tenemos comida incluida, bebida incluida. Además, me han dicho que también hay que hacer masajitos. Vamos a explorar esta isla porque la verdad es que se ve bellísima. Yo ya me quiero meter a esta agüita en Isla Saonita. Yo veo de este lado a toda la gente feliz. Algunos ya se metieron a la playa. Los niños se vayan de este lado en esta piscina natural que está por aquí hecha por el mar. Por acá ya me avisaron que está el restaurante donde tenemos un buffet incluido, al cual quiero ir porque ya tengo mucha hambre. Pero también me dijeron que están disponibles estos camastros, como yo los conozco en México, que son como unas camitas, pero que aquí le llaman tumbaderos. Yo creo que porque te vienes a tumbar algo así en la playita. ¡Ay, qué rico! Agarrar el sueldo. Es que realmente venir a la playa es mucho mejor hacerlo con sol, para que podamos ver estos hermosos colores del mar, de las palmeras, de la naturaleza. Y vean lo que les dije hace unos minutos, estábamos nublados, con nubes grises, lloviendo inclusive. Y miren, ya se espejó. Hay que siempre confiar y ser positivos. ¡Qué bonito! Este lugar está genial para hacerse fotos. Vienen de este lado las parejitas, personas solitas, las familias, a ocupar estas hermosas palmeritas, de las cuales están llenas la isla, para tomarse una fotito. Para todas las chicas que están viendo este video y que son como yo, que quieren foto por aquí, foto por acá, y la sauna es su mejor opción. Y yo estoy bien emocionada de este lado formadita, enfrente de esta palapita, de esta chocita caribeña tropical, porque aquí está el tesoro que Jack Sparrow dejó. ¿Saben de qué les estoy hablando? Pues de la bebida, del ron. Si estoy en esta isla, yo quiero mi roncito, ya quiero que avance esta fila. Creo que nunca había esperado tanto en una fila si no fuera por mi ron. Vean aquí a mi amigo que viene desde España. Barcelona. Oye, pero que vas bien armado con tus rones. Somos cuatro. Excelente, pues a Lucita. Un placer, que vaya muy bien. Disfrútenlo. Nos vemos pronto. Chao, y es mi turno. Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Me puedo dar, por favor, una dominicana libre? Ok. ¿Le parece bien? Sí. Pero con mucho ron, mucho ron. Échale, échale, échale. Ay, 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 cómo me consienten. Muchas gracias. Ay, qué rico. Mi roncito dominicanito. Esta y la preciosa. Esto es vida que no se acabe. Saludita. A la madre. A su pinche máquina. Esto está fuerte. Está criminal. Oiga, venga, 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 venga. Venga, por favor. Es que no me gustó. No me gustó. No me gustó. ¿No te gustó? No. ¿Por qué? Porque me encantó. Gracias. Ay, está divino. Está delicioso. Gracias. Le estaba bromeando, le estaba bromeando. Regálame una sonrisita para la cámara, para que vean qué hermosa sonrisa tiene. Bienvenido aquí a la Isla Sabona. Y que sigan disfrutándoos este estadía. Gracias, mi amor. Salud. Y estoy de salado con mi amiga Estela, que es una gran masajista. Tú eres de aquí, de Dominicana. Ajá. ¿De qué parte, mi amor? De la romana. De la romana. Oye, pero se ve que tienes unas manos mágicas. Se ve que este masaje está espectacular. ¿En cuánto está más o menos? Para que la gente se anive. Depende, depende. Pero barato, ¿verdad? La espalda, 40. 40 dólares de la espalda me parece excelente. Enfrente del mar. Qué delicia. Vean cómo masajea. Díganme, ¿a quién no se le antoja un masajito de este? Con fuerza, frente al mar. Qué rico, mi amor. Aquí bailando en la isla de Saona. Una dominicanita. Esta mujer se baila bueno, coño. ¿Cómo, cómo? Esta mujer se baila bueno, coño. ¿Esta cosa cómo baila? Ay, qué cosa. Dice que la vine a buscar a su mujer. ¿Cómo te llamas tú? Jordan Sexy Black Banana. Jordan Sexy Black Banana. En el Mar Caribe. Qué buen nombre tienes. Y a aquel chico le llaman Nettol Family. Directamente de Venezuela. Oye, ¿para tú lees Jordan como Michael Jordan? Yo sé Jordan como Michael Jordan y de apellido artístico Sexy Black Banana en el Mar Caribe. ¿Y por qué Sexy Black Banana? Porque soy moreno y no puedo llamarme Sexy White Banana porque no soy blanco. Tienes mucha razón. Por una banana muy rica y deliciosa. ¿Y usted cómo la llaman? ¿Cómo la llaman, señorita bella? A mí me llaman la Sexy Manguito Banana Black también. ¡Eso, papi! Jordan en el Caribe. Jordan en el Caribe. Oiga, no puede ser. Como yo andaba muy feliz tomándome mis fotos, que el videíto, que la historia, que no sé qué. Ya recogieron la comida de estos restaurantes que estaban aquí. Es el que me dijeron, vete a que está hasta la esquina a ver si encuentras comida. Tengo bufete incluido y yo traigo un hambre. Dios santo, ojalá que la encontremos. Ya casi llegamos. Aquí formadita para comer, pero yo no suelto mi roncito de mi mano. Porque este día yo me la he pasado a través de puro ron. No sé cómo le hagan, pero yo aquí en la isla puro roncito. Yo ya quiero comer para que se me baje un poquito. Porque si no, voy a quedar bien loquita aquí en la islita. Pidiendo un poquito de espagueti, claro que sí. También un poquito de pollito, chuletita, porque primero la proteína. Gracias. Acá tenemos arrocito y purecito. Uf, eso se ve buenísimo. Y es aquí en la isla, la verdad es que te da mucha hambre. Con todo el agua, con todas las actividades. Yo me ando sirviendo de todo un poco. Y con la zurda le ponemos arrocito. Y uf, papá, que amarre. Ahí tenemos comidita, tenemos comidita. Y finalmente a degustar nuestros riquísimos alimentos. Uf, papá. Arrocito, espagueti, puré, chuleta, pollito. En esta isla, la verdad me parece excelente este tour. Te incluye todo un poco, bebida, comida, actividades. Es 55 dólares venir a Saona. Bastante económico, a comer. Todo está buenísimo. Y bueno, lo que falta. A disfrutar en Dominicana. Momento de meternos a la playita. ¡Qué rico! Están un poquito altas las olitas. ¡Qué rico el agüito! Ya la ocupaba, ya la quería. ¡Ya la necesitaba! ¡Ah, qué rico, qué rico! Está deliciosa esta agüita. Con este paisaje de palmeritas. ¡Qué hermoso día! Aquí en Saona, en República Dominicana. Vamos abajo del agua. ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Qué rico es esta isla! ¡Saona en Dominicana! Y después de haber nadado un ratito, de comer, de disfrutar la isla, es momento de regresar a la embarcación. Pero aquí no se acaba la fiesta. Todavía sigue, así que vámonos. ¡Ay, Dios santo! Después de haberme bebido estos rones, no es nada fácil pasarme a otra embarcación. Pero bueno, aquí vamos ya a otro catamarán. Porque esto no termina hasta que termina. Así que vámonos. ¡Uh! Y bien, ya terminó el recorrido en esta hermosa isla de Saona. Pero aquí la fiesta continúa. Después de la playita, subimos a este catamarán, que está ideal para tomar el sol. Con mis amigas de Holanda, que vienen de este lado, felices de la vida. A ellas no les preocupa nada. Ellos están muy felices aquí, en esta hermosa isla, tomando este sol. Con esta turquesa increíble. Y con este sireno. Vean ese sireno que viene salido de este lado. ¡Qué belleza! ¡Qué chulada! Así que bueno, aquí me han dicho que hay una muy buena fiesta para despedirnos de la isla, para ver el atardecer. Así que vamos a vivirlo. A pasarlo bien, que esto es Dominicana. ¡Ah! 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 Y con mi amiga argentina de este lado, que yo te vi en la playa, tomando todas las fotos divinas, hacías unas cosas hermosas, como tipo de yoga. ¿Eres gimnasta? Agua, creo que vacía, sí. ¡Guau, eres increíble! ¿Qué te pareció esta isla dominicana? Me pareció genial. La verdad, enamorada, enamorada. Y lo más importante, venir, viajar, conocer personas, Argentina, Amsterdam, Perú, de todas partes del mundo, de España, de México, visitando esta isla dominicana. América es hermoso y ¡que vivan los latinos! ¡Que vivan! ¡Un beso, baby! ¡Un beso, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Señores, señores! ¡Este chico es mi hijo! ¡My baby! ¿Ok? Mi taca-taca, una dominicana y mi hijo lo hice. ¡Ok! ¡Y el ambiente de Catamarán ya se descontroló! ¡Sí! ¡Sí! Dominicana, que se mueven de esta manera, son muy ansiosas. Si hay algo que me puede encantar en Dominicana, es de que la fiesta nunca termina. Ya se puso el baiongo, venimos surcando de este lado el mar Caribe, que increíble día hemos pasado en esta isla. Espero que también a ustedes les haya encantado poderlos transportar hasta estos increíbles lugares y recuerden dejarles un like a este video si les gustó, si les encantó, si les hizo vibrar. Yo soy Brenda Catalán, aquí te dejo mi cuenta de Instagram, fuera de la cuenta de Facebook, para que me sigas ahora mismo en redes sociales. Y miren, con esto aquí está, les digo que nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Y recuerden, suscríbanse a mi canal. Besitos, adiós. A bailar, vénganse.